Les presentamos las noticias de hoy jueves 10 de octubre Un muerto y cuatro heridos deja ataque armado en la autopista Palin Escuintla Bomberos trasladan a tres hombres y una mujer al hospital de Amatislán porque fueron heridos durante un ataque armado en el interior de un bus extraurbano Oscar Sánchez, vocero de los bomberos voluntarios, explica que el ataque armado sucedió en el interior de un bus extraurbano que circulaba en el kilómetro 44 de la autopista Palin Escuintla Ministerio Público efectúa 16 diligencias contra extorsionistas en área metropolitana La Fiscalía contra el delito de extorsión lleva a cabo 14 diligencias de allanamiento, inspección y secuestro de evidencia en las zonas 21 y 18 El Ministerio Público realiza un operativo contra las extorsiones en la ciudad de Guatemala que consta de 14 diligencias en seguimiento a investigaciones en desarrollo En distintos casos, cuatro capturas por portación ilegal de armas de fuego y hurto En la aldea El Horizonte, ruta hacia Santa Lucía, Coctu, Más Guapa, Escuintla fueron capturados los hermanos Brandon de 29 años y Elkar de 26 años por portar dos armas hechizas con tres municiones para escopeta Según indicaron las personas del sector, los detenidos son los presuntos responsables de realizar asaltos versión que está siendo investigada Rubén, de 35 años, fue capturado en la zona 3 de Cobán Altaverapaz por orden de juez acusado del delito de hurto En el kilómetro 181.8, ruta Citozarco, San Martín, Zapotitlán, Retauleo Fue detenido Rudy, de 28 años, supuesto guardia de seguridad privada que fue sorprendido presuntamente bajo efectos de licor portando una escopeta En la aldea Tierra Nueva, La Democracia Escuintla un grupo de personas entregó a PNC a Oscar de 23 años acusándolo de ingresar a un inmueble de donde sustrajo un celular PNC detiene a cuatro personas y recuperan un cabezal en Escuintla De forma preliminar, la policía indicó que las acciones se llevaron a cabo en Palín Además de las capturas y del cabezal recuperado la policía también incautó una camioneta y un bloqueador de señal Izabalente TV presentó las noticias de hoy jueves 10 de octubre Reportó Orlando Ramírez para Izabalente TV y Radio Feilo ¡Gracias por ver el video!